De mañana En las últimas elecciones Más de 100 millones de personas votaron Más de 100 millones de personas Votaron en Brasil En las últimas elecciones Y en cuestión de dos o tres horas Ya se sabían los resultados Y ahí alegaron fraude No Porque no hay forma Hay forma No es que no hay forma Hay forma De hacer fraude Bueno sí Pero déjame darte este dato El sistema que se implementó En Brasil El estado brasileño Le pidió Buscó los hackers del país Los más sofisticados hackers Los más activos ¿Sabe lo que hizo? Hackeé ese sistema sin éxito Cosa que no hizo la junta No pudieron hacerlo Cosa que no hizo la junta de aquí Que no revisaron Que no auditaron antes Aún pidiéndose Aún estando incluido Muy bien pero no me anarquise el tema Déjame explicar lo que voy a En las elecciones pasadas De primaria 11 mil candidatos Fueron elegidos La gente vio el proceso Pero qué pasa Un grupo De personas Que lo que están buscando Poner este país En un estado de inestabilidad Oigan bien De desorden Ustedes lo han visto Quieren mover a esta vaina Quieren mover a esta vaina A que la gente vaya No enfoquen Porque esto es Y los cuartos Y los cuartos De los equipos El voto es secreto Yo voy a marcar uno Y los cuartos De los equipos Y los cuartos Y los cuartos Y el dinero Cierra los ojos Cierra los ojos Voy a marcar uno Marqué uno Y entonces vean Miren Entonces a doblarla Para entonces Entrarle en la urna Y que después Con 1500 votos ahí A contarla Uno Eh Eh Dos Y todavía Dos semanas después Están contando esa vaina Y queremos volver al pasado O sea Y así es que estamos Hablando de cambio Y eso es lo que Nosotros queremos Para el futuro De nuestro país Es que nosotros estamos De acuerdo Modernizar Modernizar la República Oye Estamos de acuerdo Es que tú estás Mandando un mensaje Es que tú estás Mandando un mensaje Pero espérate Espérate mi tiempo Nosotros estamos de acuerdo Con el voto electrónico Pero sobre las reglas Sobre las reglas Pero me quedan tres minutos Sobre las reglas Auditado Mira Con técnicos ahí Y con claves compartidas Que no se dirija directamente Desde una sola persona Entonces quiere decir Que Una plataforma bien hecha Si tú no crees en eso Entonces yo creo que No Se cree en el voto electrónico Se cree en el sistema Te contradices Pero con leyes Yo no me contradigo Te contradices Pero con las cosas bien hechas Entonces la escogencia Que los colegios se cierren A buen tiempo Pero miren esto señores Se habla de fraude Que los informes Ustedes saben lo que se hacen Con la boleta Ven que tú lo sabes Y te está haciendo el loco Mira lo que se hace Con la boleta En los colegios electorales Mira Hay como una acusación directa Se marca Mira No, no Porque Gonzalo lo envió Gonzalo lo envió Para hacer de ridículo Porque lo está haciendo De ridículo Desde lejos Está marcada Casi está marcada En uno ahí La marqué en uno ¿Sabes lo que hacen En los colegios electorales? Que te dan una boleta Marcada Miren eso Te la dan Y la gente lo sabe Te la dan marcada Mira Esta es la que tú Vas a depositar Y tráeme la otra Que está firmada Y sellada Y así Te compran Hasta 500 mil votos Y queremos volver A esa vaina Y sellada Están nulos Y no está firmada Y sellada No, porque te arrancan Con una sola Te arrancan con la primera Que viene firmada Y sellada Y de ahí en adelante La persona va Con esa que está firmada Y sellada La deposita Y la nueva que le entregan La doble Y se la lleva en los bolsillos Y la saca para afuera Y se va haciendo una cadena La cadena se llama O te vas a hacer el loco Ahora Queremos volver a esa vaina Queremos volver a eso Y aquí se demostró No es que Gonzalo Yo estoy defendiendo El trabajo de la Junta Central Electoral O tú quieres poner Por ejemplo Aquí en duda El trabajo de Michelle Fría Yo pongo Yo pongo en duda Yo como ciudadano Pongo en duda El trabajo El trabajo de la Junta Yo lo pongo en duda Yo lo pongo en duda Porque no se auditó A tiempo No se hicieron Las correcciones A tiempo Ni siquiera miden eso No se hizo ¿A quién están acusando? Tienen que midir eso ¿A quién están acusando? Nosotros no estamos acusando A ninguna persona en particular No, no Ustedes no acusan a nadie Y también Ahí está En la valla de Gonzalo Que está prohibido Y el director de la Junta No dice Tenemos una llamada Ahí están la valla Ahí están Y no dice nada ¿Por qué no la tumba? En vez de ser vocero En vez de ser vocero Del gobierno ¿Por qué no la quita? Tírasela a la cámara Vamos a oír la llamada Adelante Buenos días Buenos días Muy bien Sí He estado llamando hace rato Ajá Ajá Porque no me deja ni siquiera Expresarme Pues adelante Exprésese Yayan decía hace rato Yayan decía hace rato Que el GAR Cuando Hipólito No se conseguía Porque este que el otro Pero Déjame decirte Yayan Es mejor Que se consiga A donde quiera Que uno vaya Y que esté barato Porque cuando Hipólito Estaba a 25 pesos Y ahora A cómo está Que no hay para comprarlo Y cuando Hipólito había ¿Por qué? Porque el pollo estaba A cómo estaba el pollo A 28 pesos Y a cómo está Ahora a 70 pesos Y a 92 pesos Coge ahí Yayan A cómo estaba A cómo estaba El aro A 4 pesos Cuando Hipólito Y el café Y a cómo estaba La carne de cero A 10 pesos Y el café Sí, hay que decir Y ahora El huevo A 50 centavos Y ahora Yayan Sí, pero el valor Adquisitivo de la moneda También ha cambiado Se ha reducido Claro Se ha reducido Claro que sí Pero es que nosotros No estamos diciendo Yo no culpo a Yayan Yo lo que sé Que Yayan Lo que está Es Defendiendo su botella Que tiene ahí con Danilo Si me demuestra Mira, doña Si me demuestra Que tengo una botella En el gobierno Renuncio a este programa Ay, 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 ay Pero no a la botella Pero no a la botella Y mi nombre es único Tú oye Renuncia al programa Pero no a la botella Si me demuestra usted La voy a interpelar ahora mismo Si me demuestra Que tengo una botella Renuncio al programa Bueno Ahí está el reto Porque yo no soy así Porque eso es lo que creen Aquellos que no acumulan Con los ideales Que por ejemplo Los ideales que yo tengo Usted a mí no me va a encasillar En gente que cobran Que cobran botellas Usted se equivocó Usted se equivocó Si me encuentra Y reto a cualquiera Que lo busque ahora mismo Si me encuentran una botella En cualquier sitio Renuncio al programa No la van a encontrar ¿Sabes por qué? No la van a encontrar No diga eso Porque si te encuentran Una botella en cualquier sitio Si vamos a la nevera En tu casa Debe haber varias botellas La botella de vino Que tengo ahí Si vas a la nevera En tu casa Debe haber varias botellas Así que estate quieto No Yo no puedo aquí Venir a decir una cosa Y hacer otra No Así no tampoco Y con relación a eso Lo que quiero es motivar A la gente A que entienda Que los países Van en ese deseo De desarrollarse No podemos volver al pasado Oye Yeryan ¿Qué tú crees Que debe hacer la gente Entonces para evitar Volver al pasado Como tú planteas ¿Qué decisión ¿Qué acción O acciones Tomar para evitar Si hablamos por ejemplo Con relación al cambio Yo manifestaba Desde el principio Que el propio Luis Sabinadez Representaba Hasta hace unos pocos días Una opción de cambio Representa la opción de cambio La representa No que la representaba Nosotros tenemos Los programas ahí Y tenemos las propuestas ahí ¿Qué tú haces con Kike Antú? Y tenemos todos ahí Cada quien Kike Antú Como los casos de corrupción Hay una lotería Cada quien es responsable De lo que hace Lo primero es una justicia independiente Un procurador fiscal independiente No son capaces No son capaces De convencer al pueblo Independiente Independiente No son capaces De convencer al pueblo Para que voten por ustedes Independiente No son capaces En función del cambio Entonces el pueblo no quiere el cambio Somos capaces Pero hay que hacer grandes alianzas Para grandes logros Aprenda a ser político Hay que hacer grandes alianzas Para grandes logros Ya la sociedad No es la misma de antes Ya la sociedad No es la misma de antes Claro Usted no llega a ningún sitio solo Oye lo que me dice Claro que no Y el pueblo Aprenda a ser político Y los votantes que están ahí Hay que salir del PLD Y el PLD se va Ajá Sí pues salir Para atraer otro grupo Igualito Esa cúpula política Esa cúpula equivocada Que ha vendido este país Se va del palacio Y Luis Abinader Representa el cambio Sí En contra de esa cúpula En contra de esa cúpula En contra de esa cúpula Comprometido todito Ahí Y se va Y se va Y se va Mucha gente Mucha gente critica al PLD Y critica las ejecutorias De casi 20 años Si me dicen Escúchame amados Si me muestran ahora mismo Una empresa Que esté despidiendo Su personal También me voy aquí A que no la hay Por la estabilidad Que actualmente Independientemente De todas las bajas Que pueda tener este gobierno Que tampoco lo estoy defendiendo Porque hay muchos actos De corrupción Pero aquí Hasta ahora Estamos estable Y con el secretario El dólar es 54 Hay que tener cuidado El dólar es 54 Déjame decirte algo La gente critica Y habla mucho Del partido De la liberación dominicana Pero En 20 años La República Dominicana Ha cambiado Del cielo a la tierra De hecho Tú llegar al Aeropuerto Internacional De las Américas Y ver La ciudad de Santo Domingo Es totalmente diferente A la ciudad de Santo Domingo Que yo veía Cuando viajé por primera vez En 1986 Que fue mi primer viaje Y hay que concluir Con una expresión Y es Solo tres En tres periodos Se ha construido La República Dominicana Cuando Trujillo Cuando Balaguer Y cuando el PLD Lamentablemente Por mucho que usted quiera Decir otra cosa En tres ocasiones La República Dominicana Se ha visto florecer En ese sentido Que hay corrupción Que hubo Está bien Pero Trujillo Balaguer Y los gobiernos Del PLD Han construido Este país Nosotros vamos A una pausa De mañana De mañana